Hoy vamos a hacer una cosa diferente, bueno, diferente relativamente, porque bastantes páginas de las que quedaban ahora en el primer capítulo, un párrafo titulado del Arco Histórico de la Fenomenología Pura, en realidad lo hemos ido viendo con los comentarios de estos días pasados, de manera que por una vez os voy a poder mandar el texto sin necesidad de haberlo leído y comentado aquí previamente, ya que sería superfluo. Hay alguna pequeña parte de él que añade cosas, pero que eso sí podría leeroslo aquí al principio sobre todo, pero después realmente sería superfluo. Luego otro pequeño fragmento sobre las insuficiencias que encuentro en lo que habíamos ya expuesto y lo que vamos a hacer fundamentalmente hoy va a ser trabajar, leer, no sé si entero, el capítulo que dedico a Adolf Reinhardt en este libro. La cosa evidentemente es muy compleja porque desde el punto de vista histórico real, las discusiones entre Reinhardt y el propio Husserl fueron ya abundantes, es decir, como Reinhardt o yo, una de las lecciones que tenemos editadas ya en Husserliana, la lección sobre la cosa y el espacio del año 7, entonces estaba Reinhardt en proceso de habilitarse el mismo, de doctorarse, y ahí pues le pareció a él que había ya derivas kantianas en la posición de Husserl. Yo creo que eso no es justo y bueno, pues los siguientes capítulos en buena medida van a estar dedicados a eso. No sé si luego vendrá Francisco Javier, pero como completé con cosas, digamos, importantes, el capítulo sobre Zubir, que no leímos aquí pero que resumí mucho, y también el otro día lo estuvimos viendo y José María me decía que quería tenerlo en la parte final porque es impresionante como, para recordároslo, lo vimos el sábado pasado, solo un recuerdo muy rápido a ese asunto que lo veremos con más detalle o que quizá no, también puede ser, te mando el capítulo y ya está, pero mientras que el año 26 Zubiri parecía que era un orteguiano, que quería convertir a Ortega hacia el neotomismo, como pasaba en Alemania en ese mismo momento. El año 31, cuando realmente empieza sus cursos Zubiri, que ya era catedrático varios años antes, pero los catedráticos de entonces no tenían los sufrimientos de los asociados de ahora, es decir, se fue con Heidegger no sé cuánto tiempo y Heidegger lo convirtió en un pagano, entonces, un pagano con traje talar enseñando aquí en la facultad a partir del año 31. Y la primera lección, que es sobre la metafísica de Aristóteles, es muy importante, como el otro día comentábamos, está editada por los propios enemigos personales de Zubiri, aunque sean sus alumnos, prácticamente no hay ni un griego sin faltas de ortografía. Hombre, pues es una cosa verdaderamente fuerte, ¿no? Hasta en el título mismo de Prote, Filosofía, hay un circunflejo en la omega de Prote que te vuelve loco, y encima el autor de la edición agradece a cierta persona que le haya corregido los griegos, con lo cual ha hecho un río. Esa persona es un tipo muy bueno y muy exigente consigo y tal, pero enormemente distraído. No os digo quién es, pero es una de las personas que más valen aquí en el país. Es un tipo un poco raro y esquivo, porque cuando se vino a España, yo me acuerdo, lo invité y tal, y él me devolvió la invitación 15 años después. O sea, que procedió con mucha mesura en el avance de la amistad. Y luego, pues, él lo ha ido. Pero bueno, fuera de eso, la lección es muy interesante, porque el paso por Heidegger, bueno, el otro día lo vimos, lo había convertido realmente en un pagano. Bueno, los insultos a Santo Tomás son extraordinarios. O sea, ni yo con mis artes delegatorias alcanzo un nivel semejante. O sea, es algo apasionante, ¿no? Y bueno, quedamos en eso. Entonces ya, como el ensayo está bastante completado, y lo dedicaré al primer número de Acción Filosófica, sabiendo que es imperfectísimo, porque yo pensaba poder realmente abarcar, aunque son varios miles de páginas más, todo lo hecho por subir y hasta la guerra, suponiendo que después la estancia en Roma, etc., pues también varía cosas, y hay que ver exactamente cómo es esa evolución. Pero bueno, ya con esos dos primeros fragmentos hay bastante para ese ensayo en nuestra revista, que es también tentativa, ¿no? Esto es pisando la dudosa luz del alba, ¿no? Como decía, en cambio, José Cela, de su propia biografía, no olvidé sacar la patita a ver qué ocurre. La revista va a estar muy bien editada. Y bueno, mi ensayo puede ser que atraiga de nuevo una tormenta, como bueno, siempre pasan esas cosas, pero no ocurre nada. Entonces, en cambio, ahora, os resumo rápidamente estas primeras zonas de esta parte, pero voy a pasar enseguida, aunque luego me referiré a Ortega, me referiré a Unamuno, me referiré a Scheller, ¿no? Las zonas siguientes del trabajo son esas en las que intento mostrar que lo que hemos visto sobre la verdadera definición de fenomenología pura, su trabajo, la noción de mundo-vida, son cosas que se mantienen realmente en el Husserl posterior, que no deriva hacia Kant, de ningún modo, y que entonces, pues, andó a lugar a, más bien, yo veo así como malos entendidos, interesantes, curiosos, raros, ¿no? Como un enfrentamiento entre realistas e idealistas, cuando ni unos son realistas, ni los otros son idealistas. O sea, hay algo... Pero bueno, esas confusiones, si las hubo en su momento, a nosotros no nos interesan. La cosa misma, aunque al final tengas que decir con nombres propios, pues, hombre, Reinhardt no estaba atinado en pensar que Husserl daba un giro hacia no sé dónde, el otro tampoco, y en ese sentido, por la comprensión del propio Zubir en el año 21, con esta cuestión de objetividad absoluta, pues es una comprensión bastante adecuada a las intenciones reales de la fenomenología pura. Entonces, voy a necesitar algún caramelo, porque he olvidado el agua, he olvidado cosas esenciales para poder hacer un seminario de manera más o menos digna. No, no, mira, tengo aquí los caramelos, estos son los que realmente me sirven, ¿no? Nada más como el deporte me hace polvo, pues también. Exactísimo deporte. En fin, bueno. Bien. Este capítulo dedicado al arco histórico de la fenomenología pura, que es breve, yo lo empezaba diciendo, resumamos los resultados filosóficos clave de cuanto hasta ahora hemos investigado. Empezamos por el último y quizá muy sorprendente, pero también muy alentador y puesto en razón, si me permito un juicio osado, digo yo aquí. Cuando se permanece en lo verdaderamente natural, ¿os acordáis de aquel texto sobre la consideración natural? No la actitud natural, sino la consideración natural que leímos el último día. Cuando se permanece en lo verdaderamente natural, no se cae en contradicciones. Y aunque no se posea explícitamente un amplio territorio de la verdad, seguramente sí se tienen averiguadas, como en el umbral de la conciencia, algunas verdades de máxima importancia. La primera de todas, sigo exponiendo como desde un lado nuevo lo que ya hemos visto, es que nuestra libertad y nuestro carácter de individuo muy plenamente tal no se pueden perder, por ingente que sea la presencia, sean la presencia, la donación pasiva e inmediata del mundo. Bueno, que sea la presencia, la donación pasiva e inmediata del mundo. No nos podemos perder del todo en eso. No nos podemos convertir simplemente en una parte del mundo. Zubiri se había convertido en una parte de la Fisis, gracias a Heidegger. Pero bueno, eso es lo que veremos en ese ensayo, ¿no? Era un equívoco, era un extraño. Pero bueno, ya veremos. Y también hay que mirar bien cómo Zubiri salió de eso, si fue de una manera casual o fue por algún tema sistemático importante. Habrá que cerciorarse de en dónde nace la conciencia de ser un individuo libre. Cuestión que no hemos visto, que Houser la analizara, porque no es posible conceder a esta verdad primordial el mismo carácter de donación pasiva e inmediata que tienen el mundo y nuestra vida en él, unos con otros y unos contra otros, o uno contra la otra y la otra contra el otro. Es decir, lo que hay en la consideración natural no está claro. Puede haber inicio de verdades que no están, decíamos el otro día, es como el espíritu que sueña, el espíritu, para crear términos, kirkegardianos aquí, pero está claro que hay una defensa, como es lógico, de que el hombre no nace en la falsedad, sino que se introducirá él en la llamada actitud natural por alguna razón que no sabemos cuál es, pero que en principio, aunque sea tan cierto que nos invada el mundo, mundo vida sobre todo, pero no entendido aún así siquiera, que nos invada la donación pasiva e inmediata del mundo, tampoco nosotros por eso abandonamos del todo la posición dentro de la cual y en algún momento más maduro descubriremos nuestra radical libertad e individuación. Tampoco, señalo primeros puntos interesantes, no abarcaos aquí por Husser en el fondo. Husser no dice que consiste esa consideración natural, no dice de qué manera se pierda, no dice de qué manera se recupere, no dice tampoco de qué modo haya como gérmenes en ella que puedan florecer de determinada manera después. Realmente, aquí, al menos, no se introduce en ese problema. Es posible que, por ejemplo, las lecciones sobre renovación que me decía ahora Jesús Miguel, que las analizará en un seminario de ética aquí en la facultad. A partir de ahora, pues allá, yo creo que no hay muchas, pero hay alguna referencia más a esa cuestión tan especial. Tampoco es por ahora cuestión directa el surgimiento de la idea de perseguir la verdad radical y completamente. cuando aparece esta idea recibe una altísima estimación que no va de la mano ni mucho menos de convertirla ya inmediatamente en una guía e incluso en la guía principal de nuestra acción. Ahora habría que decir ya de mi acción. Perseguir la verdad radical y completamente. Aparece la idea, aunque no hemos estudiado a fondo cómo aparece la idea, hemos visto que Husser presta mucho mucha atención a lo que ocurre con la crisis de las ciencias, etc. Y también dije que de las mejores páginas de la tesis de Zubir están dedicadas justo al cambio fortísimo de modelo del mundo que se ha producido con la dispersión de las ciencias del siglo XIX que son de las mejores páginas de ese texto. Bueno, pues Husser le atribuye a eso mucha importancia, pero a mí me sirve solo para decir bueno, sin duda ha habido cuando uno se despierta de esa idea uno ya ha sufrido decepciones, sueños, ilusiones, ha sido sujeto de afirmaciones falsas, ha recibido enseñanzas que no satisfacen la medida de la realidad, si todo eso es verdad, pero cuando surge la idea radical de la persecución de la verdad por encima de todo, de la responsabilidad infinita por la verdad y tal, la ingenuidad con la que creemos de entrada a todos nuestros innumerables maestros, muchos de ellos lo son sin saberlo ni proponérselo, ha terminado en algún momento. Por si vos acordáis del principio de las meditaciones cartesiana, descartes, pues veis un poco lo mismo, ¿no? Pero yo introduzco aquí un tema que me parece que es una pena que no se tratara a fondo en aquel momento y que vosotros conocéis bien de otras cosas mías, tampoco quiero entretenerme demasiado en esto que luego lo tratamos los sábados y en muchos otros casos, yo sí creo tiene que haber habido una lección de tremendo peso, inesperada, inesperable, inolvidable luego, que no ha venido de ninguno de todos esos maestros humanos en torno a nosotros ni tampoco de esas decepciones parciales, de esas falsedades, tal. Solo así entiendo yo, digo aquí, quede para otro momento, no para este ensayo, no para este libro, explicitar este asunto central del que me he ocupado ya reiteradamente en otros textos tendré que ocuparme mucho más, solo así entiendo yo que hayan surgido las nociones de la libertad a radical individuación y la idea de que es preciso buscar individual y libremente la verdad radical y entera. Ya se verá si una vez hallada, al menos en alguna zona relevante, posee valor social y político. Por ahora es que yo la necesito a la vista de las necedades que habiendo yo nacido sin conocimientos, tiende a inspirarme la gente. No exactamente el mundo ni tampoco yo mismo o algún fondo en mí, algún ignorado maestro interior mío, sino más bien la gente y la historia. Hay algo en la historia y en la condición social del ser humano derivada de la historia y al mismo tiempo origen de ella que perjudica el modo auténticamente natural de nacimiento en la consideración del mundo y de nuestra vida. Bueno, no es que la historia solo sea eso, pero indudablemente influye de manera potentísima en eso. Al estudiar a un amuno u otros se ve mejor, puesto que, claro, la influencia de la ontología que va incluida en la lengua natural que uno aprende y otras muchas cosas así son gravámenes muy fuertes para mantener la consideración natural de la que habla Husserl en ese momento suelto que me parece tan interesante. Este perjuicio que la gente y la historia fundamentalmente hacen oculta en lo muy hondo cómo es vivir naturalmente. Quizá no se pueda reconstruir desconstruyendo la historia, las lenguas, las tradiciones, que sea eso de haber nacido prehistórica y presocialmente en disposición de alimentarse pasiva y espontáneamente de la verdad. Karl Jaspers ha destacado este problema con mucha claridad y mucha elocuencia cuando dice que partimos siempre de una situación que no está ni al principio ni al final de nada sino in medias res y en la que influye más lo histórico que la experiencia quizá natural del mundo y de la vida. Es una posición muy dura que caracteriza mucho el comienzo en la finitud que hace Jaspers en su filosofía y que también de alguna manera tiñe de lo que él tantas veces repite algo así como un fracaso filosófico a partir del cual la filosofía intenta recomenzar propiamente. Me permito seguir esta lectura tan narcisista nunca hecha hasta este año el narcisismo crece y crece y crece y después de los 70 ya se vuelve invasivo por completo. ¿Y la diferencia de consideración natural y actitud natural como ya está en todos los capítulos anteriores pero actitud natural es la tesis falsa que José quería decir que es tan contradictoria como un cuadrado redondo es decir la realidad absoluta en ese sentido de una trascendencia con la que no tenemos más contacto que el hecho de como dementarla en vez de limitarnos al mundo vida que sería inmanencia inmanente realmente yo digo aquí yo soy en esto más cauto más cauto que Jaspers y que Husser juntos que conste es una cosa por no decir que es huy pero vamos es que él dice si pudiéramos si nos mantuviéramos en cierta consideración natural esa consideración no incluye contradicciones es decir no es falsa no tiene un desarrollo que nos lleve a problema ninguno yo en el principio de este libro lo que defiendo es que la actitud natural afecta a la sensibilidad y al entendimiento pero no o no necesariamente ni mucho menos a la captación de valores a la proposición de fines es decir a toda la zona digamos sentimental volitiva a la voluntad general incluso quizá al apetito a la voluntad en general no puede afectarla porque de lo contrario no habría posibilidad de convertirse en filósofo ni siquiera a propósito de esta famosa en que tanto insisto esta primera lección durísima que es el encuentro con la muerte todas estas cuestiones que parecen fundamentales y que es lógico que hubiera gente que se va a reprochar a Husser sobre todo los rusos Tchestov y tal pero que es muy lógico y que en cierto modo está también en el origen de la reacción de Heidegger contra Husser decir que eso fue solo pues porque la desesperación de después de la guerra en nombre no es porque es tema filosófico de toda la vida absolutamente central no digamos si nos remontamos a Seneca o a San Agustín como para digamos olvidarlo poder volverse una pura pregunta aunque no tenga todavía consecuencias filosóficas serias eso es algo que no nos pasa solo porque nos roben una canica porque digamos que dos más dos es cinco una vez y nos suspenden no 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 es un choque con algo mucho más serio que eso que pueda producir una revolución y que de alguna manera nos redespierte a la consideración natural naturalmente si no sabíamos que había ese tipo de acontecimientos la consideración natural era muy ingenua pero no era ya errónea yo digo yo en esto soy más cauto no se nace bajo una especie de pecado original y hereditario respecto de la verdad aunque enseguida ocurra que se entra en el dominio o de la no verdad o al menos de la verdad solo entrevista con dificultad solo sospechada y ojalá esperada la formidable desilusión de ese acontecimiento revelatorio al que me he referido veladamente es ya la aparición esto lo permito leeroslo puesto que no lo hemos comentado antes es ya la aparición siquiera como posibilidad efectiva de un segundo nacimiento hacia la verdad que es complicado llamar además segunda inocencia es fundamental para la existencia personal seguir la vocación de esta idea de la filosofía como se dice en el final de la enseñanza de Diotima a Sócrates muy joven la vida realmente solo se vive con plenitud cuando se arriba amorosamente a la visión repentina de lo bello mismo tras una larga brega pero ya desde el último rincón de la cueva en que estamos presos de la situación en ese sentido fuerte y peligroso a la gente la historia la lengua podemos vislumbrar el boquete por el que entra un poco de luz en la oscuridad y el artificio nocturno que cada vez en mayor medida son ambos en realidad nuestra situación subir en búsqueda es ya vivir de veras porque la esperanza es la sustancia de la existencia el latido mismo del corazón que ha sido mordido como dice melodramático el borracho Alcibiades por la víbora de la filosofía y tiene que hacer de todo para no morir envenenada lo falso de la situación y de la que con tanta frecuencia llamó Jusser la actitud natural es que precisamente se trata de una toma de postura no de la espontaneidad natural con la que se responde al don natural de la vida y el mundo y la historia y los demás incluso de la situación esa toma de postura es artificial y seguramente viene provocada por el rechazo casi natural a dedicar la vida a la verdad y el bien hay que absolutizar aquello en donde ya se está la situación para ahogar en cuanto aparezca la noción audaz de individuo libre que aspira a renacer a la verdad radical y completa el otro día leíamos en Zubiri una expresión muy curiosa aparece la filosofía como posibilidad no sabemos bien por qué y la primera reacción casi necesaria es salir corriendo salir huyendo y entonces hacer esas cosas falsas que se llaman arte y religión pero ya repito que es una cosa verdaderamente extraña extrafalaria la filosofía no hace eso pero el arte y la religión sí entonces inventan una trascendencia en la que cobijarse no buscan la alécea de la fisis arrancar verdades a esta cosa medio oscura que gusta de ocultarse de la que formamos parte sino huyen de esa manera eso en absoluto es así pero lo que sí es cierto es que el ansia que puede invadirnos si hay que escoger me someto a lo que la situación pide de mí plenamente o me convierto en un extraño en un extraño individuo libre como también reconocía el texto de Zubiris bueno se filósofa también cuando uno de repente se ve tan libre tan libre tan libre pero en su caso ha tenido a la fisis no libre en serio bueno pues yo aquí lo que digo es que me parece que es absolutamente que sí es verdad que cuando aparece esa noción audaz entonces sabéis no el otro día no sé qué literato español le ha hecho un elogio de la fortaleza me hace gracia porque claro es que eso es y tan cierto como que es la virtud fundamental la valentía ahora estoy yo aquí solo o me someto a lo que se quiere de mí hombre entre esa alternativa yo creo que no hay la menor duda otra cosa es que lo disipule y diga no yo realmente si no pero realmente ni nada por eso evidentemente hay que acordarse de los sofistas por un momento que pena que Husser no haya discutido esto a fondo el otro día decíamos que pena que Zubiri pasa sobre Sócrates con media página todos los heideggerianos Sócrates media página dos líneas a ser posible silencio y luego ya veremos Platón lo estudia más ciertamente de una manera en fin para preparar como Aristóteles lo destruye para eso hay que mostrar bien cómo es Platón pero bueno pero Sócrates nada prácticamente no claro los sofistas los demasiado sabios como sabéis que quiere decir la palabra y los artistas embaucadores y no auténticos crecen con terrible profusión ya mucho antes del asesinato legal de Sócrates se sabía claro que ser individuo libre que busca la verdad por encima de todo pasa al pie de la letra tan por encima de todo lo que se ha consolidado y hasta absolutizado en la situación histórica dada que se incurre en el peligro de morir en soledad e incomprendido aborrecido por todos también el otro día en otro de los seminarios como va a llevar tres seminarios permitidme que haya dos cintos los vasos se comuniquen un poco no tanto como el sábado último pero un poco sí por eso recordaba yo que claro esa posición ya la tiene de entrada por ejemplo la ética estoica ya la acepta de entrada entonces yo recordaba mañana buscaré la cinta precisa porque me pareció una pena no tenerla el otro día como Seneca dice tú estás filosofando y quieres que alguien te aplauda esto es inaudito es una cosa completamente completamente loca ¿cómo? si necesito un poco de aplauso lo estás filosofando estás haciendo otra cosa que puede parecerlo que es justo lo que el sufista hace soy mucho más listo que el filósofo pobrecito bueno una pregunta de Francisco a ver Francisco ¿podríamos llamar a esas realidades alteridades de la actitud natural por hacer mención de la excedencia del cara a cara de Levinas? sí ahora viene lo de la alteridad y el otro día yo me refería mucho bueno el sábado claro es que hace dos días ¿no? me refería mucho justamente a que esta esta situación de de libertad hace que sea muy importante no caer en lo primero en lo que cae Zubiri en esa lección tan heideggeriana tan influida por Heide que es aquello de decir la filosofía toda ella es solo metafísica dividir la filosofía en disciplinas dividirla en disciplinas no tampoco pero si no diferencias la ética de la metafísica vamos a arreglar bueno eso fue el centro del seminario del sábado realmente la parte final sobre todo habíamos terminado como a las doce y media estuvimos discutiendo hasta la una y media discutiendo no porque estábamos todos de acuerdo pero en fin más o menos algo parecido eso es lo que realmente ocurrió claro eso es fundamental y ese es el primer error en el que induce un heideggeriano listo un sofista interesante cualquier problema es ya metafísica entonces todo es igual de problemático no sé qué espérate un momento espérate un momento porque hay una cuestión completamente directa que es ¿cómo seguimos ahora mismo aquí hablándonos entre nosotros? ah no pasemos a través del problema de ser hombre no en fin francamente francamente no justamente por eso la actitud natural puede afectar a la sensibilidad al entendimiento pero no tiene por qué afectar al sentimiento y a la voluntad y realmente no los afecta que si uno dice voy a pasar a ser un sofista y ya está entonces como decía San Agustín eso te da vergüenza no, no, no soy un sofista soy un filósofo de nueva planta un neo no sé qué pero no soy un sofista no evidentemente no es decir que nadie puede defender nada más que haciéndolo pasar por verdad porque si no voy a defender la falsedad como falsedad hombre pues no ahora que estoy mucho hablado con los juristas estos el martes es muy interesante porque alguno con el más listo de todos Miguel Herrero o Rolía de Millón siempre dice miren estas cuestiones que estamos discutiendo un observatorio constitucional tenemos una cosa de locos en Bálaga observatorio constitucional ¿cómo? ¿dónde hay constitución? repito y Miguel Herrero siempre dice pues claro es que si un señor te dice mire usted 2 más 2 es 16 no se puede discutir imposible empezar ni la refutación ¿cómo empiezo? ¿por dónde? nada bueno bien dejemos eso pero estos temas que yo el otro día decía todo esto de otra manera es lo lo verdaderamente metafísico en esa lección de Zubiri porque si solo reservas la metafísica la analogía del ser tal pues al final casi no dices nada pero antes has dicho lo que realmente es lo que realmente es relevante y lo relevante es la posición ética porque tú dices que la metafísica es toda la filosofía y que eso va antes de toda ciencia también es decir luego desde ahí no es que las ciencias nazcan desde ahí pero desde ahí es donde tú dices a esta ciencia le pido esto y ahí está el otro y ahí está el otro tal cual bueno esa posición a despecho de que hay muchísimo aquí en la facultad sobre ser y tiempo y tal y cual a mí me parece bueno no puedo decir que me parece porque le está grabando pero que quede caro no puedo decir nada más igual yo que sé Ana Ángel gritan desesperados ante la magnitud del palabra que iba a soltar pero bueno me parece de tremendo peligro no puedo decir habla muy alto que te oigan que sí yo en esas primeras lecciones ahora mismo no lo sé porque está lo que está diciendo Heidegger recuperado con Heidegger pero civil y al final lo metafísico lo acaba coincidiendo como la realidad entonces el punto de partida lo que va a juntar cualquier acceso a eso metafísico pues por la ley de inteligencia sí pero por la ley por ejemplo de la abolición que te afirman como bien pues al final es la confesión que se tenga de lo metafísico la que va a informar también una ética yo creo que es en ese sentido es decir en ese sentido hay que estar a la base porque el contacto inicial lo hemos tenido con eso metafísico y con eso que es físico en general es la forma de gestión de metafísico no ultrafísico que esté separado de lo físico y que esté claro no ya digo por eso lo de mi ensayo es solo ver como partiendo de una posición hiper objetivista jusserliana bolzaniana realmente como parte de Zubiri se llega a esa otra posición y luego se cambia pero lo interesante es como esas transiciones son muy violentas tienen un hilo conductor pero son muy interesantes y además tienen la claridad a ver la metafísica sí lo no lea como teoría pero lo metafísico está fundando ese acceso distinto digamos a algo que si no se da pues no cabe nada más es decir no pero además tú el otro día defendías un poquito al final como por la vía del sentimiento y de la voluntad fuera porque ya no me dio casi pero bueno defendías eso lo intenté levanta la manita o no suelo y creo porque ya no no entiendo entonces eso bueno pues no lo decía es eso que al final cuando no se estuvo y maduro pues otro tanto que todo un poder desarrollar como la inteligencia si es verdad que los niveles son de elección porque si no no hay acceso pero hay un acceso peculiar de sentimiento y de la audición eso es muy importante y hay que perseguir ese momento primordial de la tensión primordial también se está dando a la par de su mejor si la tensión primordial es consideración natural y no está ya no está enraizada en una situación históricamente el debate está abierto yo si intenciono a ese pero como una especie de ejemplo de algo en lo que uno a lo que uno puede en lo que uno puede caer o donde uno puede formarse de repente pero hombre este concepto de alejeía es sumamente fuerte lo que está diciendo es que no es conceptivo entonces va a decir no es conceptivo es físico pero en qué sentido es físico en el sentido concretamente que me impresiona es decir que yo en ese sentido hay una pasividad inicial que si no lo he recibido pues se parte de una recepción pero claro no te ocurrirá la recepción y que si no dejo es ser yo el que también activamente excluye si no realmente no es para discutirlo ahora solo quería señalar que es verdad que muchas veces el pensador joven el pensador infantil la metafísica lo es todo yo me acuerdo cuando mi profesor aquí que era Palacios decidió dedicarse a la ética me dio un ataque como que la ética por favor teoría del conocimiento y metafísica que ética típico es muy típico lo que quiere es voy a ofrecer una ontología voy a ofrecer eso que he contado muchas veces que nos metían en la cárcel cada a mí no me llegaron a meterse en la cárcel que dar ningún palo entonces voy a poder redactar mi ontología estos días son los días efectivamente todos los alumnos de la facultad están dispuestos a eso en los periodos en los que si no les habían partido la cara demasiado gravemente pues estaban ahí sentados a la sombra y tal eso es sí es yo creo que de todas maneras es un peligro pero no hace falta discutir ahora ni mucho menos Zubiri se salva por sí mismo y ya lo salvaré yo todo lo que puede si Zubiri no llega a hacerlo la cuestión es si se puede hacer desde Zubiri eso es eso es y espero que en general si llega a hacerlo porque la verdad estas lecciones de la sobresentimiento de la abolición pues son son muy parciales son muy parciales yo recuerdo alguna discusión hace ya 20 años con algún Zubiri muy destacado que me decían a mí esto me parece muy insuficiente ¿qué te parece a ti? pues a mí también me parece muy insuficiente pero esperemos a ver pero por un lado ves que Zubiri también es que se deja en el tinte claro si hubiese tenido un siglo más gente tirando otra lengua si te entiendes entera toda la trilogía es que tú lo habías escrito además de que yo lo había dicho ¿de dónde lo has dicho? el otro día tú misma dijiste tú misma dijiste que un personaje muy importante en la Fundación Zubiri está empezando a pensar que la inteligencia artificial debería adquirir sensibilidad voluntad y no sé qué lo cual es un disparate máximo una cosa es que un ordenador aprenda a decir por favor no me desconectes eso no lo hago muchas gracias eso lo puedo aprender pero eso aquí bueno 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 pues eso que me parece cosas que pero vamos a ver porque otro día alguien me preguntó al final entonces ¿por qué quieres leer todo Zubiri? pues precisamente por salvar todo vamos por hacer algo que sea justamente una labor de claro 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 lo que pasa es que el juvenil escribe mejor y es más claro nuestro lado estético es el culo esto se entiende aunque el griego esté fatal pero esto se entiende eso es un poco pero bueno bueno lo que digo yo aquí es sofistas embaucadores falsos profetas tiranos llegan mucho antes que Sócrates y van preparando sus armas cada vez pensando que su eficacia crece y no es verdad y que podrán con ellas hacer desaparecer a un millón de Sócrates y hay la malísima suerte de que sean tantos los que oyen y obedecen la lección de eso que yo llamo el maestro exterior y que ahora viene un pequeño párrafo sobre eso fundamental bueno me permito seguir leyéndoos esta zona que es un poco extemporánea al texto que veníamos trayendo porque y luego se coloca hombre entonces que cosas se echan de menos ya en este principio de la fenomenología pura cosas a las que Reinhard, Scheller tal intentan contestar cosas que le voy a quedar evidentemente ahí abiertas y en carne viva no digamos cuando empieza pues la guerra mundial en fin la gente Reinhard I con 30 años o así pues nada al frente bueno evidentemente eso supone un tirón en el frente pues empiezan las reflexiones sobre filosofía de la religión hombre podrían haber empezado antes el frente te las suscita pero si tú eres un hombre si eres un filósofo aunque estés tan tranquilo en tu maguncia natal o en tu más bien en Göttingen en Múnich en Berlín donde estudiaste entre tantas cosas derecho tal cual pues tenías que haber pensado en eso más ¿no? él y su mujer se bautizan en la iglesia evangélica en mitad de la guerra y tan muy avanzada pues él muere al frente de una patrulla peligrosa para la que se ofrece voluntario cerca de la costa de Bélgica pero lo matan noviembre del 17 pero empiezan esas reflexiones que las había suscitado antes Scheller y que ahora veremos bueno me permito otro parco más sobre esto que permite mucho más a mi pensamiento a lo que me parece que se puede bueno solo una cosa a favor de los abrazos que me han dicho y no podía él haber estado pensando sobre eso pero no escribirlo es decir que posiblemente hay cosas que la gente no está madura para digamos hago de esto un ensayo que los besos a la dictadura y tengo una charla conmigo mismo y hay cosas que tienen una maduración ya pero es que esa lección del año 31 es muy interesante porque dada en esta facultad donde dos años después Ortega dio las lecciones sobre Galileo considerando no digo en este caso que alguien no deje por escrito una reflexión sobre algo no entiende que no haya intentado irlo encajando pero no a ver le falta le falta poner un repetido por lo que sea para poder al tratar brevemente el libro sobre los fundamentos del derecho civil y los fundamentos a priori del derecho civil verás que si hay alguna reflexión sobre eso pero en el terreno de la axiología mucho más de lo que él llama aquí una pre no dice prepolítica o algo así pero es en realidad lo que hay una especie de fundamentación actos sociales etcétera para que luego el derecho pueda tener sentido y la política entonces hay reflexiones de ese orden no conozco porque muchas veces el problema es que es difícil pensar quién es lo no dicho es decir entonces hay mucha gente que de lo más importante en el tanto por qué es tan importante pues ni se va a hacer el objeto de debate y de escritura y de publicidad no eso sí pero como me reservo la última palabra la última es tocada subir y joven nada más última y no vas porque luego me da la salvación de subir voy a proceder luego a leerle miles de páginas hasta conseguir decir y tenía razón o por lo menos en gran medida pero bueno es obvio cuando aquí como sobre todo Francesco que es un gran estudio sobre eso las lecciones desastrosas perdón de Ortega en torno a Galileo sobre el post cristianismo Jesús y Pablo unos tipos que solo pueden vivir de marginales en la sociedad medio chalados y tal claro si el 31 subir aquí lo que dice es lo que en esa lección se contiene eso es muy fuerte esta facultad se preparaba para un avance realmente no ya post cristiano sino era seguramente lo que pensaban que podía reconciliar unas cosas con otras pero la lección de subir y termina con unos insultos feroces y no dice eso es lo mil de una a uno pero es que se lee claramente que es lo más antifilosófico de todo lo que leí el otro día y quieres que te mande pues se queda uno ante lo infinito y da unos ciertos trémolos en fin lo dice con eso con una claridad literaria que luego se echa de menos en el subir y posterior pero que es una cosa más clara que la hago no porque están tan mal editadas que cualquier corrector de estilo que haya por aquí se muere del susto pero en vez de actitud en vez de en fin es una cosa catastrófica bueno pero que cuando se me preguntó el otro día ¿y entonces por qué vas a ver a tu y pues precisamente porque quiero asimilar salvar todo lo que se puede armar vamos a ponerme a esa rueda tengo también algún compañero en la academia que son criptozubirianos me animan cripto cripto me animan a eso no si yo en el fondo soy zubiriano esto que tú dices ¿por qué no nos relacionas con la B con esta escala? en fin dejemos ese capítulo aparte pero me interesaba esta reconstrucción para recordar que de todas maneras el acontecimiento de presentación de revelación de alteridad ya lo decía antes Francisco que te puede remover las entrañas y que es algo que bueno pues ponte a dar trémolos si lo va a llamar trémolos el sofista de la puerta de al lado da igual pero que te va a remover te va a hacer a lo mejor pues te convierte en un poeta más que en un matemático en fin o por lo menos hace que tu matemática se pase a través de otras cosas más eso de una tremenda gravedad encuentro con la alteridad con tal bueno lo resumo ahora brevemente en un parrafito y os dejo aparte os dejo sobrevivir a eso pero que creo que eso sí falta realmente en las descripciones de este tipo de fenomenología y que poco a poco se han ido haciendo después porque algunos ya entonces desde luego Scherer Reinhardt pero los comentarios que tenemos son muy breves aquí se tradujo luego un libro de un discípulo de Reinhardt porque todo el mundo fue discípulo de Reinhardt entre el año 9 y el año 14 Stadenhagen la revista docente publicó una filosofía de la religión que ha pasado prácticamente desconocida y cuyas raíces están en los breves textos de Reinhardt sobre filosofía de la religión no he podido traeros los dos volúmenes de la edición crítica que se hizo en los años 80 80 o finales de los 80 donde a mí me invitaron a participar yo decidí que yo no iba a escribir en inglés solo y a vivir de académico británico un momento después dicen que a eso no pero bueno la edición se hizo está aquí en la facultad y yo no tenía ni el carnet para sacarla con lo cual nada pero estos son todos los textos que hay traducidos algunos retraducidos como sobre todo el libro fundamental que hubo que rehacerlo completo Mariano Crespo Rogelio Rovira no sé qué varios de ellos están dedicados muy calurosamente en realidad es porque tenemos un proyecto que ellos hundieron publicando textos sueltos bueno es curiosidades y en fin hay un reinach completo y esto en cambio es el valiosísimo extraño texto que yo creo que quizá en España yo no sé de dónde me lo traje una foto que vea que se va deshaciendo con el paso del tiempo es la edición que hicieron editada por sus discípulos no dice quién es por seinen schüdern y sanertes richten los escritos reunidos no completos lo otro se llama Sämtliche Werke con razón esto es solo los escritos principales reunidos y lo hizo a la muerte de Reinhard inmediatamente pues Hepp y Conrad Marzius y Stein fundamentalmente pero ya habían sido discípulos del Ingarden von Hildebrand todos vamos la cabeza de filas era Daubert que no escribió prácticamente nada pero luego Herring que era un clérigo protestante pues todos ellos estaban en eso entonces esto es la la fenomenal edición esa que se hizo pues no es el año 17 no sé si se publicó el 21 se publicó el 21 Max ni Maya pero claro la guerra no permitió que eso surgiera tan inmediatamente después de la muerte ¿Quién era toda esa filosofía de la religión? Me parece que se llama Kurt Stabenhagen está publicada desde luego en revistas de occidente y se encuentra todavía yo la tengo por ejemplo pero vamos es de las publicaciones menos conocidas de revistas de occidente de los años 20 ¿Perdón? Fender Fender empezó siendo profesor ya en private docent en Múnich eran todos discípulos de Lips de Theodor Lips no de Hans Lips Hans Lips es buenísimo es un tipo interesantísimo también fracasado porque tuvo contactos luego con el nazismo fue un libro pero aquí había un libro valiosísimo bien no sé lo traería Morente en su momento el primer volumen de la teoría del conocimiento de la fenomenología del conocimiento de Lips es uno de los más inteligentes que yo he leído nunca Hans Lips uno de los amores de Edith Stein Edith Stein una santa que se enamoró varias veces menos mal entonces pues Hans Lips era y es un tipo extraordinario era médico y filósofo perdón que lo menciona bastante la tesis sí efectivamente pero es Theodor Lips el que aparece sobre todo no porque Hans ese libro es de los años veintitantos un libro extraordinario de una profundidad pero quedó ahí se chafó eso no del todo después de la guerra hay algunos otros libros muy raros de Lips que se llegaron a editar pero bueno no nos desviemos con estas cuestiones lo que quiero decir es que yo aquí sí insisto en este primer encuentro con la alteridad con la revelación de la alteridad que te remueve todo y que puede hacerte no digo una segunda inocencia pero una especie de renacimiento y que eso luego bueno pues se puede observar en concreto sobre todo en la filosofía de Unamuno entre nosotros más que de nadie poder pasar de decir la totalidad bueno lo dice la naturaleza pero prácticamente es lo mismo la tradición eterna y la naturaleza son lo mismo lo es todo y vamos hacia un futuro automáticamente dado por ella de maravilla y tal y cual y lo que hay es que no ser anarquista o sea que no ser un gamberro que no quiere que la totalidad nos lleve y por tanto tipo de socialismo no violento pero en fin no de pasar argeifisis juega zubirio no pero digo que no crees que el enamuno juega con anarquista en el sentido de no reconocer un arge no no bueno en parte pero lo que quiere decir Unamuno Unamuno es el primero primero Unamuno el enemigo del anarquismo en el sentido del tipo solitario que no quiere dejarse llevar que tal que no ve no 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 la tradición eterna es la realidad una especie de evolución creadora en otros términos más espenserianos más tal de eso que un señor luego diga y a mi el mundo que me importa y al mundo no le importa y a mi que me importa el mundo y tal o sea el cambio es de la noche al día es un cambio de 180 grados no de 360 no más que de 180 eso por ejemplo en Unamuno es muy muy evidente y no lo es tanto en otros en otros pensadores y más bien se van acomodando pero no eso es ese violento despertar de Unamuno debido precisamente a que no puedes creer en la primera posición porque hay datos de una evidencia furiosa que si producen en ti quizá empiezas a escribir poemas y a decir eso que se olivianta a todo buen sofista y a todo catedrático así bien convencional de filosofía se piensa lo que se siente eso es un versito de un versito realmente tremendo ¿no? ¿cómo? no se piensa más bien lo que no se siente si se siente mucho no se piensa si se piensa no se siente un momento un momento un momento hay mucho que aclarar y Scheller precisamente aclara muchísimo ese tipo de cosas bueno me dejo a mí mismo avanzar un poco para no manteneros ahí así que de aquí que los socráticos verdaderos a todo lo largo de la historia y en cualquier tradición cultural que consideremos no absoluticen de ninguna manera el mundo la sociedad ni la historia sino tan solo la libertad para buscar ardientemente lo bello mismo lo bueno mismo lo otro radicalmente tal al ser esta su condición reconocen que su búsqueda está ya iluminada y conducida por la meta hacia la que se encamina hay que pasar de las imágenes de ella a ella misma esto está incluso en el fondo del tomismo de alguna manera ¿no? ¿de qué no se enteró Aristóteles? de que nuestro verdadero destino es Dios claro pero eso se me enteró Platón pero bueno en fin claro eso es absolutamente fundamental pasado mañana tengo que dar una conferencia sobre eso pero en ese sitio restringido ¿cuál es la diferencia? pues que aquí dice Tomás nada más empezar es que nuestro destino es Dios entonces si no lo preconocemos de alguna manera es imposible no se puede perseguir una meta sin un pre conocimiento ese pre conocimiento será en general vago será desastroso será lo que uno quiera pero no puede ser no puede ser ni con el pecado original por medio que nos haya hecho Dios para sí y luego le diga pues no te vas a enterar a ver hombre eso no eso es una jugarreta completamente inverosímil no es eso y por tanto y eso es lo que luego aprovecha incluso Calvino de alguna manera tiene que haber un cierto sensus nubinis de algún modo que trata poquísimo Tomás pero lo introduce de entrada una profesora en Madrid que dedicó su tesis doctoral justo a eso a qué clase de pre conocimiento hay que le permite incluso decir a Tomás o sea hay gente que tiene muchísima más lucidez sobre el fin último sin haber hecho los 24 años que en principio habría que hacer para ser bachiller licenciado y doctor en artes en biblia y en sentencias y al final llegar se les ahorró a todos San Buenaventura casi cumplió los 24 pero no llegó a 24 Santo Tomás se murió de 49 si llega a vivir 24 años así pues no pero bueno entonces justo Santo Tomás puede llegar a decir eso que se puede tener una sabiduría extraordinaria sin el paso por toda esa bambía pero es una sabiduría bueno que pertenece mucho más al don del espíritu este tipo de cosas tan peculiares que están claro en el fondo de la metafísica religiosa cristiana incluso en la edad media incluso cuando el orden y la estructura lo ocupan prácticamente todo parece que asfixian a quien quiera ser un tipo libre y tal y cual que enseguida pues deriva hacia un usita un no sé qué un maestro de tal bueno llenaría vamos a complicar la vida hasta limites insospechados pero en principio se está permitido al ser esta su condición al no absolutizar nada pues no sea la libertad digamos no reconocen que su búsqueda está ya iluminada que se trata de pasar de una cierta imagen a ella misma esto es un recuerdo también si queréis si me permitís seguir hablando un poco de todo lo que yo quiero hablar a lo mejor vosotros no queréis que yo ahora me decís solo ahí soy el libro os levantáis y me quedo aquí solo y ahí que he hecho yo y tal entonces podemos decir se ve que yo soy muy filósofo y me quedo solo no no sería un error el verdad Ángel quedaría Francisco y Ángel quedaría Ana en fin los telemáticos quedaría a distancia es mejor bueno pero en todo caso es un recuerdo también a San Buenaventura ahora que los franciscanos me han reclamado también una cosa en este sentido que serían las las llagas los estigmas de Francisco aplicados al presente claro porque que hace esa Buenaventura del vestigio a la imagen y de la imagen a lo que nos espere más adelante y todo se le convierte en eso todo absolutamente todo bueno se ve que ha sido tan generosa tan generoso lo otro radicalmente otro que ha llenado de sus imágenes la vida y el mundo y sobre todo ha aprendido una en cada uno de nosotros a modo de maestro interior que nos sugiera cómo leer lo que quizá todavía el maestro exterior tenga que enseñarnos con la misma violencia con la que nos hizo empezar de nuevo nuestra existencia desde nuestra misma infancia bueno no quiero entrar en eso mucho más solo es sugerido si quiero sugerir esto porque me parece absolutamente fundamental antes del descubrimiento de la lógica pura de tal de cual se necesita algo que no es simplemente las ciencias y la coronación de las ciencias lo decía también Zubirí en su tesis sino algo diferente de eso la filosofía no está en ese caso pero la filosofía no es solo la metafísica es más bien un tipo de respuesta a la alteridad radical pero esa alteridad radical pues como muy bien que el que por etcétera o el mismo la dinasma pues hombre asusta da ansia yo no me canso de repetir porque es una experiencia común a todos y eso está muy bien también recogido por Zubirí y una tanto tanto dramática vemos venir el bien el bien el bien el bien y nos da un miedo terrible intentamos aprovechar cualquier cosa para para que el bien no nos alcance del todo una dicha exagerada nos da tanto miedo como un dolor exagerado al dolor ya estoy acostumbrado pero más vale lo malo conocido que lo de esas barbaridades españolas los italianos estáis libres de esa clase de refranes monstruosos más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer esto es una cosa esto no puede ser de nuestra tradición esto no ha venido yo sé de los guanches o de algún sitio raro no puede ser no puede ser hombre esto es un disparate pero así decimos aquí y eso es una verdad como un templo la cantidad de gente que desaprovecha como decían también los judíos hablando del holocausto y de la reacción alemana han desaprovechado la visitación del espíritu eso ha aplicado muchísimas veces lo que pasó con Edith Stein a ver usted señora que religiosas tiene aquí que sean judías hombre pues tengo a la doctora Stein hombre doctora Stein mucho gusto pase a la sala de cremación podía no haberlo hecho pero es que una autoridad burocrática alemana pesa mucho y después tengo aquí a la doctora Stein sería canteada amigo si como hay no se va de nuestro entendimiento si ya ha puesto no era solo la doctora Stein estaba también su hermana que ni era doctora ni era nada Rosa Stein venga por las dos en fin esa búsqueda iluminada frevia la lógica pura es es una búsqueda por ser iluminada guiada pero que pasa cuando esa búsqueda en la consideración natural solo puede acceder en primera instancia a todo esta luz por medio de la lógica pura es que hay una cosa muy interesante y es el hecho de que al estudiar el mundo incluso si caes digamos en la actitud natural en ese sentido al estudiarlo haces ahí no se me refiere a esto varias veces encuentras ahí ciencias la lógica pura la matemática tal que no parece que estén contaminadas de la humanidad del mundo es decir que parece que no son contingencias y la lógica pura no es una contingencia eso te puede despertar a cosas muy fuertes pero te puede también dar la ilusión de que la filosofía primera es la lógica entonces se desconstruye todo solo desde ese punto de vista una de las tentaciones que tuvo por ejemplo brendano claramente pero que bueno que supo limitar de algún modo pero que eso es muy frecuente ha habido leibnizianos aquí en el siglo XX que han hecho eso mismo Heinrich Scholes en cierta manera yo no sé si Hilbert tendría algo parecido en fin bueno vamos a dejar otras cosas aparte pero a recoger esto porque me elevo universales que no están transidos de la contingencia que puedan tener incluso los universales de la física y estos otros no es el mundo de objetividad absoluta propio y eso es un despertador violentísimo de la filosofía Platón no pone en la puerta de la academia sométanse ustedes a la vivencia de la muerte y luego vendrán no dice geometría pero la geometría casi nos mata la geometría es de una pureza salvaje que nos nos despoja o sea es un tipo de alteridad no la alteridad que hace falta para poder pensar filosóficamente del todo sobre todo para orientarse éticamente pero es muy poderoso evidentemente muy poderoso y probablemente uno de los errores de ese tipo de metafísica lo heideggeriano es procurar saltarse la objetividad radical de cosas como la lógica pura en eso es muy interesante estar este chico Francisco Javier versiendo eso no se si lo hará que dentro de la obra de Heidegger hay un unicum que es su tratado de habilitación sobre el falso Lunes Scott porque ese tratado no va en la dirección de lo que hizo nunca más Heidegger ni antes ni después yo hace años que no lo releo pero vamos esa fue absolutamente mi impresión cuando lo estudié pienso esto ¿qué pasa con esto? porque y hay algunas críticas adecuadas al aparente logicismo exagerado del primer Husser que no era así pero en fin hay alguna crítica adecuada y es un verdadero unicum en la literatura heideggeriana no está previsto ni las relaciones sobre San Pablo ni después se ha reeditado muy interesante así parece como una tentación que uno rechaza a donde llevaría esto vamos a dejarlo pero es otra pregunta de Francisco este presentimiento de la alteridad radical puede darse a modo negativo ausencia radical no aparecer no darse y aún así presentirlo aún sin materializarse en el mundo a no ser que sea a través de mí y a través de mi fantasía si esto habría que estudiar muy a fondo porque evidentemente también el encuentro con eso puede parecerte una ilusión entonces te puedes ver metido en el lío al que me ha referido María Luces estos últimos días a propósito de determinado niño de mi familia es decir que tú puedas meterte en el problema de bueno realmente todo está mal y yo también estoy mal entonces ¿cómo critico esto radicalmente? me gustaría pero no hay cómo es decir que te puedas meter en una historia digamos de desesperación muy pronto y que no tengas argumentos más que si vienen otras visitaciones de la eternidad si solo estás a la luz de la muerte tal entonces como no te pasen otras cosas es decir amor es que entonces no hay manera bueno estos son temas sumamente delicados quedan para bueno tenemos que hablar el domingo de Jasper ese puesto la existencia aclera y estos son los temas de la segunda sección de leer los libros de Jasper estos tipos son terribles no me dejan Jasper digamos tres o cuatro años aquí avanzando tenemos que hablar de eso pero la situación es límite pero ciertamente lo que dice Francisco es verdad claro la visita de la alteridad en principio y más mucho más en el caso de la experiencia infantil de la muerte te quedas completamente desasistido y horrorizado y tardas tiempo en comprender que no que no es eso que en realidad las consecuencias son mejores de las que tú pensabas el otro día en otro disparate de esto sobre inteligencia artificial tú era que vamos a ver señores un momento es muchísimo peor no poder morirse que tener que morirse pues infinitamente peor pero claro me tengo que morir porque la hemos hecho buena dos hormonosos tres cuantos malvinos piensa a ver si no pudieras morir de haber que no es el primer pensamiento que concibes pero es del todo imprescindible es verdad la realidad es durísima con el ser humano en este sentido el maestro exterior es durísima si tenéis en vuestra infancia experiencia de eso que yo repito y modestamente que la tuve demasiado pues es muy fuerte es muy duro es realmente yo diría yo no entiendo a la gente que no la tiene o que no la dice que no la ha tenido considero que más bien lo que han hecho es salir corriendo de ella por todos los medios al alcance pero como no todo se muere yo también todo se acaba todo hombre pues es que eso es una evidencia patente fuerte inolvidable donde están nuestros bisabuelos quien piensa en un bisaduelo suyo ni un minuto al día que piense Dios puedo andar pensando en mis bisabuelos eso puedo hacerlo vale y a eso estamos todos destinados uno observa todas estas primera guerra mundial nadie ha sobrevivido entonces que ha pasado aquí es terrible todos esos bromazos espantosos de Kierkegaard mismo 40 dinastías de faraones y que 3000 años bueno ahora se encuentra una tumba mira tumbas de gente que construyó las piranhas esa reflexión quien no la haga alguna vez y no se sienta abrumado por ella pues francamente un poco pero es que justamente es una termina por una consecuencia profundamente gozosa eso es lo que es interesante no destructiva sino al revés pues extrañamente a la gente esto no sé les sorprende pero que de que estás hablando no hablas de eso tal como que no precisamente porque tiene un final feliz ambiguo pero feliz bueno no me meto ahora en eso porque esto habrá que ni sabéis que es lo que llama uno a uno la contraracionalidad de la felicidad no sé lo que quiero maravilloso si supiera lo que quiero sería un desastre eso verdaderamente es la noción de trascendencia ah esa noción la creó usted para cobijarse en ella porque usted no permanece en la pagana al ese ya pero ¿qué me está diciendo? si me quedo en la pagana al ese ya lo que me convierto es en un secuad del primer líder político que aparezca por aquí o sea no tengo ninguna resistencia ¿por dónde va la fisis? quiero decir la historia ah por ahí y con eso tenemos testimonios en abundancia enorme y hasta los juristas más objetivos del tiempo podían hacer lo que lo que hizo en su momento Karl Schmitt y hoy estar haciendo como dos mil personas en toda Europa o sea convirtiendo el derecho en una juerga o sea ¿quién es el sujeto propiamente del derecho? quien tiene en su mano el estado de excepción punto final yo no la tengo o sea el estado de excepción me puede incluir a ver murcianos nacidos en el oeste de no sé qué ese bromazo de la película que no me gusta nada de este italiano sobre Auschwitz no papá ¿por qué nos prohíben entrar a los judíos? pues nos lo vamos a poner en nuestra tienda prohibida la entrada a los visibodos por lo menos me rinco de alguien donde tenemos visibodos bueno no sé es que vamos iba a comentar en relación con la pregunta de Francisco Parra a ver solamente lo dejo Javier que no quiero desviar como la discusión por ahí si se les da crédito hay gente que dice que realmente descubre la alteridad o no se le llamar el lo personal o decirlo con otras palabras que puede ser a la vez alteridad y afinidad no en la literatura que hasta que no ha leído no sé qué novela y tal no se da cuenta ni de que su hermano lo tiene delante ni que su madre lo tiene delante ni sí es que es posible o de sí mismo es cierto yo para mí bastante pero parece que bueno cuando yo leí la naturaleza lo tiene no sé si no pasa por el arte directamente de la experiencia suya no encuentra eso personal yo no suelo decir al revés digo cuando hay esta experiencia que se suele ocultar tanto entonces el arte la educación de los sentimientos tiene un papel esencial es fundamental si a los niños los abandonas desde el punto de vista artístico desde el punto de vista eso es terrible porque claro todos saben esta cuestión esa cuestión no se puede tratar conceptualmente no se puede tratar solo en clase conceptualmente niños escribir sobre la muerte este ensayo no dice voy a decir uno, dos, tres sino que empieza aquí caóticamente o solo continúa una especie de grito o ha dibujado usted aquí un monstruo no ahí el arte la verdadera arte tiene un papel fundamental absolutamente fundamental en que se sepa que uno no está solo en eso en que veas experiencias análogas en que y veas el consuelo que la belleza aporta no es un consuelo definitivo pero es un consuelo importantísimo entonces ¿cómo es que hay belleza? ¿por qué no hay solo podredumbre? ¿por qué solo las danzas de la muerte? esa especie de tapiz que hay en Bayeux o en Francia una representación absolutamente monstruosa de la vida como una pura danza de la muerte muchas cosas del siglo XV que llegaron a un deterioro estético monstruoso el bosco a la gente le gusta el bosco ¿qué decís? mira ¿por qué te gusta la locura completa? el altar de Eisenham que yo a veces lo pongo de modelo es una cosa absolutamente repugnante ¿cómo se llega allí? el museo de Colmar el maestro del altar de Eisenham es una cosa absolutamente que nos ha reproducido un poco el gogo en el siglo XX un poquito el gogo rogo rogo tiene unas representaciones parecidas y al otro ya hablamos también de libros recientes franceses en los que se explora terriblemente la desgracia el sufrimiento hasta límites ya que están excesivamente retocados incluso una novelista que es amiga mía vamos amiga nuestra Olmi que produce un libro terrible es como tú juntas las tragedias de Oliver Twist le sumas la de David Copperfield y más o menos la que sale es no sé eso tampoco es exactamente claro ha habido un niño que lleva dos años viviendo él solo en un pueblo de Francia duchándose con agua y ha resistido dos años yendo a la escuela todos los días limpito el tío con nueve o diez años pues es una historia de Román Garry tal cual la vida de Don Soin que es uno de los libros más maravillosos es eso Román Garry es un gran escritor de verdad un gran escritor y no tenemos ni idea de él no sé de hecho cosas es un escritor fantástico y hace eso bueno al fin ¿cómo? ¿me vamos a llamar? Román Garry bueno se lo pronuncio tanto en francés muy francés pero vamos Román Garry eso es Román Garry de hecho ese libro es el famoso libro que publicó cuando le dijeron usted está agotado y tal entonces creó un seudónimo Ajar y ganó otra vez el premio Goncourt lo cual le hizo a la crítica el tío se inventó claro se inventó para eso como escribe un niño al que se demuere su madre que es una puta y ahí está junto al cadáver de la madre no sé cuánto tiempo eso es la vida de Mansois sobre casos reales tipo León Blois y cosas así y entonces ganó el Goncourt otra vez y aplastó está usted agotado bueno yo agotado estaré pero es el único que lo ha ganado dos veces lo ha ganado dos veces no se puede pero aparece vestido la carterada y tal y pues gane es extraordinario realmente un escritor extraordinario la verdad y al final lo alcanzó el suicidio no se sabe bien por qué y el suicidio de su mujer que era una actriz magnífica y bellísima Jean Siebert Sebert bueno eso caos Ruy de Bach en París por decir a ver donde se suicidó Roman Garry en fin voy a pasar ya sobre todo esto para no aplicaros aquí esta especie de cómo la la epogé es una operación que en fin que tiene muchas más mucha más fuerza de la que puede parecer y es muchísimo más radical existencialmente de lo que puede parecer y cómo lo hacemos pero no lo hacemos medio lo hacemos bueno y siempre esto de contemporizar contemporizar con lo que es la historia no tanto el mundo eso es la tradición se nos habla de el mundo como enemigo bueno bueno yo al final termino diciendo que lo que yo descubro lo que hemos lo que descubro en toda esta primera parte ya os pasó ya por aquí vamos bueno solo es la página 28 de aquí este primer ensayo tiene 113 más otros ensayos van hasta 200 pues no pero bueno que yo encuentro lo mismo en las meditaciones cartesianas es decir que no creo que haya habido un cambio respecto a lo que digo aquí a propósito de Ideas 1 que es lo que esencialmente estudio y con referencias que ahora he saltado investigaciones lógicas y tal puesto que hemos visto hemos visto eso ampliamente entonces bueno pues no encuentro no encuentro otra cosa absolutamente nueva en meditaciones cartesianas tampoco es decir por mucho que sea ley de idealismo es que no es idealismo ni es idealismo trascendental o sea es una manera muy 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 equívoca de llamar a esto enormemente equívoca y que además me voy a poner de acuerdo con Nator porque Nator me ha dicho yo al final voy a ser un kantiano pues mira ya lo soy ya siempre ahorro el viaje no tiene ningún sentido va a ser usted de los nuestros no hasta cierto punto porque los kantianos no creían en la objetividad radical no sino que hacen una explicación culturalista reduccionista de eso bueno hay un pequeño capítulo siguiente con este método que es absurdo y narcisista ¿no? de seguir leyendo el texto cuestiones abiertas en realidad habéis visto que las grandes cuestiones abiertas ya las he mencionado ahora aunque haya saltado muchas más pero que los acontecimientos de revelación de alteridad en una serie son importantísimos luego se puede discutir como ha hecho ahora Diana muy bien si bueno solo a través del arte se pueden descubrir ciertas cosas o más bien tiene uno que tener ya un descubrimiento más o menos larvado y oculto para poder entender lo que es el arte para poder entender lo que es la belleza porque si no realmente una persona como sin ecos sentimentales profundos es muy difícil que pueda aprender solo de los libros nada de todo eso siempre es una cuestión muy abierta se puede aprender todo de los libros ciertamente yo creo que desde luego no pero es un tema difícil hay cosas como hemos visto y lo hemos repetido también varias veces no cuando hemos hecho este tipo de trabajo sino cuando nos hemos referido a la precisamente a la eternidad esta diferencia que decía en Rishir que le gustaba junto a Pablo Posada entre imaginación y fantasía claro que el conocimiento del mal en el prójimo es que no puede ser una variación de mí mismo o sea hay un extraño aporte no te lo da de los libros pero tampoco te lo da directamente el prójimo el prójimo suele aparecer no que el prójimo aparezca siempre como benéfico y bueno y bonito pero tampoco aparece como un diablo los diablos pueden ser bellos la luz y Fer no que pase desgracias pero en principio la verdadera diabolicidad aparece con caracteres atractivos entonces no es de los libros pero no es tampoco de la experiencia directa donde aprendemos ese tipo de cosas sino a veces de relatos gestos no sé y relatos indirectos donde cuenta una víctima y lo deja caer sin meterse en la profundidad del mal la víctima inocente te dice algo que te sugiere algo que es mucho peor que todo lo que te pueda representar directamente un relato directo de esa víctima inocente no sería tan grave como esas referencias que a veces os he contado os he hecho pues tenemos ahí un archivo enorme entre el informe del defensor del pueblo y lo que tenemos en repara pues claro es que tenemos para dar y tomar una de las cosas horrendas cuando es una persona de una niña de siete años quien habla pues claro ello desarma todo pero no puede ser eso no es una variación de ti mismo es una extraña lección de la profundidad increíble de la maldad de la perversidad eso es un misterio como puede uno realmente hacerse cargo de eso mucha gente suele decir te haces excesivamente cargo todo este vuelve es muy violento contra el violento es una cosa continua bueno cierro pues esta consideración evocando las cuestiones más abiertas que no parece posible que se satisfagan sin retocar poderosamente el cuadro jusserliano de la fenomenología pura pero no otros cuadros de la fenomenología pura la primera es la acción bueno tema del que como siempre esperamos iluminación de parte de Jesús Miguel tenemos que ser duros con él nada de que se nada nada de que se acostumbre a la letra de Husserl para ver una buena teoría de la acción que de ninguna manera queda resuelta con una vaga alusión a que el actuar tiene como correlato la acción ¿no? ¿crea sentido la acción? ¿crea tanto la maravilla de la comunicación interpersonal y el amor cuanto el espanto del mal? ¿qué clase de fecundidad tiene la acción como tal? pensar el peor de los males no es hacerlo no es introducirlo realmente en la realidad en la historia y en la realidad un hombre que piensa en las cosas más feroces más daminas más salvajes aparte de que suele tener la tentación idiota de escribir una novela con eso pero eso no es la introducción que la acción sí hace en la realidad el marqués de Sade pues puede describir las mayores vilezas de no sé qué y tal de acuerdo pero Pasolini puede hacer unas películas absolutamente repugnantes sobre Saló y sobre no sé qué y tal y esto pero bueno si lo importante no es que Pasolini cuente esa barbaridad ¿se hizo o no? o sea lo han hecho cosas peores seguramente ¿no? entonces crea sentido la acción y ese pensar no cambia que lo piensa tiene también un efecto en tiempo cambia cambia si cambia es que eso es lo no de otro si no se hace porque claro el que ya escribe se lo publica ya sí está haciendo algo sí 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 hay ese cambio porque no lo hace la gente dice uy no lo hace la que está el pollo que está que asesino en serie no sé qué pues a lo mejor si cae mal no lo dice ya sea que no ha sido descubrido es una asesina en serie pues eso es un detonante pero ya digo que publicar libros no hace nada no 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 claro que no hay un par de libros nuevos uno que lo he mencionado ya varias veces sobre la descripción de una absorción espiritual total es una novela británica de hace pocos años en este momento no recuerdo cuál es el título me parece es I let you go me parece que es la cultura y es una autora no sé qué bueno podría buscarlo es realmente es la descripción de una posesión espiritual un abuso de conciencia absoluta hasta el final pero puede haber un absoluto ahí está a ver ya no habrá definida pero puede haber esta pregunta ahí está y claro que se aprenden es que tu pregunta es la de antes que es muy difícil responder a eso la sugerencia te hace aprender cosas que no inauditas y que no te vuelven malo sino que tú intentas reforzar de frente a eso otra vez me viene otra vez esto del principio de protágoras es que las enseñanzas del sofista te las vas a llevar incorporadas es decir no es un cántaro que lo quites lo saces lo que das simplemente escuchar te hace malo ahí te está diciendo que por lo menos te transforma entonces y pensar que te estás luchando escuchando estás dando una cabida estás dando una no sensibilidad a algo que te está transformando al menos a ti claro escuchar no te hace malo pero la verdad es que buscamos los ejemplos de gente que se haya hecho muy buena por haber escuchado demasiado porque si no tenemos esos ejemplos la verdad es que tendemos a lo contrario no, no, pero te refiero a eso que siempre no sé la cosa está del poder performativo de la palabra no, no, se ha empezado a ver la filosofía analítica así claro pues pensar te cambia por lo menos a ti si eso que piensas se publica aunque no lo haga ya estás haciendo algo que es darle a otros una influencia de tipo psíquico sí, sí totalmente totalmente de acuerdo pues eso que la acción que aporta que si no la hay se queda trunco por lo menos no se completa perdón hasta la mención Dolores antes y luego Francisco ha escrito ahí cómo no desesperar ante el mal si es que es dificilísimo tienes que tener es una cosa que escribía en mi primer libro bueno acordarse de los males es bueno porque ya los has superado pues ese es el problema que no podemos desesperar pero lo que hacemos es justamente una esto se habló también mucho el sábado pasado una valoración que tiene algo no sólo de un acto de libertad sino también de un acto de confianza porque confías en que hay el bien absoluto al que te aferras para criticar radicalmente algo entonces tiene algo de la estructura de lo que tradicionalmente se ha descrito como un acto de fe porque hay una especie de revelación de alteridad lo que pasa es que los antiguos han tratado esto en términos excesivamente teológicos y no hay tanta teología en ello hay teología sí pero al alcance de cualquier filosofía de cualquier vida moral revelación 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 es revelación de lo otro como otro el término revelación no se puede aplicar a algo que saldrías directamente de la humanidad sin más pero esa revelación prácticamente ocurre cuando te ves presionado por males de ese estilo por tal y entonces brota de ti una libertad que se apega a algo con lo que te defiendes de eso pero es verdad que la influencia de libros lecciones puede ser enorme otra vez dentro de lo este no quiero hablar otra vez de estas cosas bueno algo parecido a esto de las llaves de San Francisco en otro sitio también reservado en fin gente que cuida a otros y que bueno claro y cómo se trata a un ser humano pues para tratar realmente a un ser humano necesitas el principio pascaliano de que hay infinidad de cosas que tendrías que saber sobre él para tratarlo con justicia luego no lo vas a tratar con suficiente espíritu de finura nunca pero luego y sobre todo dar lugar a todas estas cosas que puedas decir bueno misterio del ser humano capacidad de respuesta ante todo capacidad de libertad infinita a pesar de todo y eso son cosas que tienen una tremenda fuerza teológica pero que pasan en la naturalidad de la vida o sea si esto te asalta resistes o no los antiguos tenían en eso hacían cosas muy interesantes porque hablaban de las pasiones de lo irascible eso es muy interesante porque a veces uno simplemente si ve venir al tirano lo que quiere es cargarse le da mucho asco el tirano no es que haya una reflexión racional te llenas de ira te llenas de no sé qué y haces como los leones de Homero que se vuelven a los perros que los van a matar y empiezan allí a matar perros hasta que a ellos mismos los matan los perros pero ya no siguen huyendo o sea que con las pasiones de lo irascible hay que tener cuidado porque alguna hay que ceder si uno quiere realmente ser valiente es una pasión sí pero es uno de los caballos de la mañana claro exactamente en la sistematización aristotélica de eso está muy bien porque es justamente la esperanza la audacia bueno y la ira que no tiene un contrario la ira es un factor interesantísimo en eso la radical indignación que tú no sabes muy bien si está del todo racionalmente fundada pero que te lanza a la resistencia solo porque usted quiera yo le voy a decir que no a pesar de tu hermano y así en fin como veis el tema vamos a concentrar ahora va tu pregunta pero concentremoslo por ejemplo en esto la acción que añade que exactamente que es lo que añade y ahora ya saco muchos más temas que son apasionantes evidentemente y como puedes vamos a decir como a los antiguos la verdadera invulnerabilidad es la del alma la que uno consigue en el alma esa invulnerabilidad total que pensaban pues vamos casi desde el ácrito hay una cantidad de pensamientos sobre esto lo verdaderamente invulnerable lo demás es muy vulnerable pero el alma no el cuerpo es pero el alma no estas distinciones que es preciso hacer y de nuevo hay también una serie de cedrianos que piensan que el alma y el cuerpo es lo mismo pues miren no o sea evidentísimamente no ¿dónde vamos a parar? es que eso no puede ser no se puede uno dejar llevar esas cosas yo digo el alma el alma una sustancia no el alma es la capacidad de resistencia que hay ahí que no se sabe dónde puede parar pero que te puede perfectamente pues mira a mí que me hagan pedazos pero como que me hagan pedazos pues sí me he enfadado con el tirano a lo mejor hay cosas más importantes que enfadarse con el tirano vale pero eres capaz de eso ni metafísica ni gaitas que es fundamental que la metafísica se siga de ahí pero no antes y esa acción como tú dices solo la leemos y nos caray que tíos qué tíos se me hagan una pregunta aclaratoria que estamos entendiendo por acción y hasta dónde tiene o sea cuál es cuál es un algoritmo por ejemplo se puede considerar yo lo considero el propio inferir como una acción mental y en el caso de la acción creo que estamos hablando de una acción intencional fundamentalmente sí la distinción antigua sería no un acto del hombre sino un acto humano propiamente dicho lo que pasa es que sabes que hay dos tipos de acciones de actos del hombre los imperados y los elícitos y los elícitos no son intencionales en realidad es el querer querer que quiero eso ahora de momento lo que quiero es querer eso queda solo dentro es el acto ilícito es que los antiguos estas cosas llegaron también lejos también esos son los actos ilícitos querer no querer bueno Blondel hace muchas cosas con esto muy interesantes no solo la no lunda sino la infinidad de otras cosas así pero eso interesante o sea intencional pero con ese añadido hay también actos que en realidad solo se refieren a la propia inmanencia no a nada en concreto fuera hasta el punto de que quiere que agorre es un valor enorme querer querer es lo que realmente es querer luego ya vienen las consecuencias por eso con la defacacia que es la debilidad de la voluntad un proceso uno puede no querer claro quiero querer pero no puedo no quiero claro por eso también la doctrina transición el libro albedrío está muy bien es maravilloso el libro albedrío pero es justo la capacidad de no hacer lo que uno debe ahí lo que pasa es que claro lo que dice lo que pregunta es que que añade la acción en realidad es como podemos dejar de ser acción o sea siempre estamos siendo acción y ahí claro lo grave más que el pensamiento que yo puedo tener un bárbaro puedo escribir o no puedo hacer o no no es lo grave justamente las creencias ¿no? que pasan en el fondo las creencias ¿no? porque claro somos acción inevitablemente y justamente lo que decide nuestras acciones permanentes son en realidad más que un pensamiento concreto yo desde donde me estoy moviendo ¿no? las creencias de fondo y en eso cuando un kantiano en el kantiano realmente si confunde adoptar una máxima con una acción un medieval diría que no tú adoptas la máxima y luego resulta que hay lo que ellos llamaban la miseria sé lo que debo hacer quiero hacerlo voy a hacerlo y resulta que no y eso es enormemente característico y es algo que creo que los fenomenólogos no sé yo si seguro que Scheller sí no lo quiero porque aquí tenemos la reserva y Scheller habla de tantas cosas que solo aquí los especialistas saben hasta donde llego se delimitaría a la respuesta de la máxima claro es un poco lo que antes preguntaba Dolores yo puedo a ver yo he adoptado tal máxima también es calciario decir no sé si la he adoptado hasta que llega el momento y veo si la sigo o no pero lo malo en el caso de Kant es que parece que el silogismo práctico es como infalible una vez que está sacado el silogismo práctico ya está puesta la acción entonces con el silogismo te quedas no el problema es que no es que el ser humano hace el silogismo lo ve clarísimo tal y luego va y hace lo contrario entonces eso a que se debe exactamente esa lucha que no es muchas veces no pasa en el terreno de la claridad y que es justo la invasión de las pasiones en el sentido clásico de un término ya sean de lo concupiscible que es lo que es normal o de lo irascible de lo irascible a veces está muy bien que te invadan pero lo otro no eso es una de las críticas de Scheller de Kant claro eso sí de eso sí me acordaba que eso es una crítica fundamental porque es verdad que en Kant se explica en clase y luego cuando ya has terminado y lo que me gusta mucho eso pues veo que les estoy ocultando a los alumnos un problema fundamental es que ya pero esto no es lo mismo no, no adoptar una máxima es realmente hombre no y además sobre todo eso se salva cantilamente con lo que acabo de decir no sabes si la has adoptado tú crees que la has adoptado pero a ver qué haces y si haces esto es que adoptaste otra pero entonces pues qué mal porque se la adopte pero no me di cuenta eso no puede ser un pecado no, no bueno ahí hay un lío de primer orden y va a hablar Francisco y los los escolásticos también solían decir por eso que en realidad eso luego lo copió de mala manera Descartes han tratado de las pasiones que las pasiones de lo concupiscible y de lo irascible modifican el cuerpo tienen tienen un reflejo corporal si estás si estás lleno de ira no puede ser que estés hablando como estoy yo hablando ahora no puede ser ¿Pasa en un canto que descone que se canta el amor racional el respeto que se puede generar? ¿Lo conoces y lo criticas a mí? No 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 Entonces esa sensibilidad del factum se refina, por eso cambió la movilidad emocional, el refinamiento de los sentimientos, no es solo felicidad, maldad, sino que hay un refinamiento en el ambiente, pero es menos conocido, pero lo trata en ciertas otras, bueno, un poco en la política, pero hay también en cambio un poco de eso, si no sería demasiado. Claro, siempre hay algo de colecto, porque nos da un poco de huevo. Se retira a leer a San Pablo y dice, cuidado, cuidado, algo no va mal, no va bien, pero bueno, por eso quería mencionar esa cosa interesante que los escolásticos se hablan de una perturbación también en el cuerpo, que es fundamental para que la pasión realmente esté presente, esté actuando, eso es bien fuerte, favorece mucho el aristotelismo, pero es muy justo y por eso la pregunta es muy complicada, pero realmente si la acción, sobre todo la acción imperada, no la acción elícita, la acción elícita también, pero la acción imperada introduce modificaciones en la realidad histórica. Y esas modificaciones, iba yo a decir antes, hay que empezar por pensar que no hacen a nadie ni bueno ni malo, pero sí favorecen o dañan. Pero hay una cuestión de si la intención precede o no la acción. A mí me gustó mucho ese sentido de Hans Kohn, en su libro Invention, y luego pues también un articulito que me gustó muchísimo de Arthur Pryor, que en realidad es el que inventó la lógica temporal, pero tiene una cosa que me ha traducido hace poco, que se llama Acción y Contentación, y todo el costo es perfecto. Es difícil pensar que la acción vaya antes de la concepción de la intención, más bien es que con la acción expresas algo de lo que no eras consciente, pero sale de ti algo que ya estaba realmente, ese es el problema, estaba, pero no tanto porque no se había aún manifestado en acciones. Entonces eso es verdaderamente muy difícil, porque si lo puedo decir, no, adulteró en su corazón, aunque no adulterara, vale, sí, sí, pero nosotros tratamos de asistir a la gente que tiene tentación de pederastia, pero aún no ha sido pederasta, pues vengan a ver si se curan. Evidentemente es muy diferente tratar con alguien que se aviene a eso, que con alguien que ya ha introducido algo que extrañamente no tiene retroceso, y que son acciones libres, pero que marcan lo que aparentemente pues está sometido a la necesidad de la naturaleza, no, no, eso es el problema. No todo es necesario en la naturaleza aunque se manifieste en ella. Claro, el problema de la filosofía de Kant está muy en eso, claro, porque a ver cómo esa modificación es una modificación auténticamente real, no otra cosa. Perdón, no tiene retroceso. No puede haber alguien que se horrorice de lo que ha hecho ya, no sé por qué, el puesto en la realidad del horrorismo, no. Tiene una cierta recuperación, pero eso, que lo han hecho magníficamente bien, Blondel, Levinas, recientemente al menos, entonces, bueno, la acción sale de ti y empieza a circular y deja de ser ya tuya en ciertos años. Yo he pensado con alguien que dice, pues he empezado a beber, no sé qué, tiene especial, digamos, debilidad, y a lo que luego tiene adicción a beber. ¿No puede horrorizarse de lo que le ha supuesto que una menina aburrácia de ya no beber más? Sí. Que no es difícil, aunque tenga un efecto físico adictivo, no sé. Sí, lo que pasa es que lo que ya no podría a lo mejor recuperar es que su ejemplo haya llevado a la bebida, a su amiga, a su amante, a su hermano, ya no. Eso, la mera de lo arrepentimiento. No, no tiene razón, no la persona en sus acciones, sino en la historia. Es decir, que eso ya se ha puesto en... Eso es, eso es, que eso es interesantísimo, claro, que todo lo que ha sido... Con un arrepentimiento de espíritu objetivo. Sí. Eso está muy bien recogido, tanto en Blondel como en Levinas. Es una cosa terrible, porque en principio se puede decir, hombre, no, pero... Bueno, pues, tú no tienes una repercusión tan grande en nada. El hecho de que te vuelvas cómplice total... Todo lo que signifique una rebaja de la cualificación moral de algo, siempre tiene que ser tomado con sospecha radical. Entonces, más vale pensar que el perdón redime, cambia hasta el pasado. Sí, pero el perdón, el perdón no alcanza, no tiene... Este es un enorme tema que hizo una tesis Guillén-Cos en la... en Sebre. Fue un alumno de aquí, un jesuita de Sebre, ¿no? Entonces, claro, el problema del perdón social, del perdón de alcance social. Que defiende la riqueura que lo hay, yo defiendo que no lo hay. El costo defiende que lo hay, pero claro, las comisiones de la verdad... Entonces, es un problema... ¿Pero qué es el perdón social con el pobre? Pues, precisamente pensando que se puede otorgar un perdón que alcanza por igual a un montón de gente, tanto victimarios como víctimas. Y que eso, de alguna manera, se tiene que hacer. Y, bueno, eso es... Yo creo que es un evidente símilitarón, que no va a... Ahora menos está viendo el caso de Colombia, ¿no? Por más cosas que se han hecho, a cada paso. A ver si viene el Papa otra vez. Pero bueno, cuántas comisiones de la verdad, cuántos museos en Medellín va a haber. Ya no sean 200.000, sino 250.000 víctimas. Ahora lo harán, supongo, en Guayaquil. Tienen ahí material para... Y eso es una cosa realmente grave. Bueno, pues eso, el problema de esta especie de espíritu objetivo es tremendo. Ahora, una vuelta más de vuelta. ¿Y la repetición de qué? Es que la... Pero es que la repetición es una cosa profundamente personal, profundamente individual. Pero hasta que tú, hasta que tú, hasta qué punto puedas decir el hecho de que yo haya obtenido... Es fundamental. Pero hay que dar la víctima. Es decir, que eso está recabado en una teoría que ya no entiendo. Eso es, eso es. Pero esa eternidad tendría que afectar también a víctimas tal, tal, tal. Y desde el punto de vista humano, se ve que no, se ve que es... Yo no sé si es un poco la repetición. Es la víctima la que puede conseguir que, digamos, no tenga el alcance de que tuvo la historia o... Sí, puede ser, puede ser, pero... ¿Quién es? Tiene que ver a Francisco. Francisco, adelante. Sí, un cuarto de la... Además, deben de ser... A las ocho y media se nos va... No hemos llegado a Ragnar. Y cargado con una tonelada de Ragnar, con la espalda hecha polvo y no hemos llegado. A ver, dime. No, sí, diría que además la acción no introduce novedad y singularidad, incluso desbordando la concepción a la idea que lo sostiene. Como decía el compañero antes, es la posibilidad mesiánica delina siana, ¿no? Pero también la exigencia de cierta acción que llenaría su propio sentido, porque si no la acción sería un laberinto infinito de huellas, que no tendrían al final sino una historia, un remolino de hilos, ¿no? Y creo que en eso no se... Aunque sea inevitable, no se trataría en el caso de la acción moral, ¿no? Claro, ese es el problema que tocábamos antes. Entonces, Jaspers es ahí pesimista. Partimos de una situación que ya tiene ese entramado infinito de desastres y de líos, ¿no? O sea, hay la necesidad natural, pero hay todo lo que la libertad ha introducido para bien y para mal. Y no podemos no contar con eso. Filosofamos desde ahí. Por tanto, hay una especie de fracaso. No filosofamos ni desde el principio total ni desde el final total. Y no podemos recuperar el principio total. No hay nada así como una sociedad en estado de perfecta naturaleza. Puede haber un ser humano, pero no la sociedad como tal. En la medida en que el ser humano se introduce en la historia y la gente, he dicho antes, no tanto en la naturaleza, la actitud natural de Husserl, llamada pues un poco pobremente. Hay que reconocer que a Husserl los fenómenos de este tipo no era lo que más lo reclamaron. Entonces, es mucho menos himno de todas estas cosas. Quizá tiene muchos menos términos que para hablar de otras. Entonces, Jaspers sí parte de ahí. Pero claro, yo creo que afortunadamente no estamos sometidos a eso. Ya he expresado parte de una posición como extrema kantiana. Entonces, claro, la libertad, yo no sé nunca que la libertad termine de objetivarse. No hay manera. He hecho algo libre. Pues con eso no sé lo que he puesto en el mundo. Porque en realidad no puedo nunca poner propiamente nada en el mundo mediante eso. Lo pongo solo en mi existencia, pero no exactamente en el mundo. A mí eso es la parte con la que no puedo estar de acuerdo. Pero claro, si tú separas naturaleza y libertad tan radicalmente, entonces pues la naturaleza no va a ser influida nunca. En cambio, la historia de alguna manera sí. Pero la historia y la recuperación de la historia. O sea, una epojera así de radical con la que habría que practicar para de verdad un individuo libre que no tiene que verse solo como un miembro de la naturaleza, pero ni siquiera de la historia, que es lo que a mí me preocupa como le preocupaba a Rosenzweig. O sea, que el verdadero problema es depender de la historia. Entonces, de eso no te puedes librar. La ilustración histórica, decía Rosenzweig, que es Hegel, eso es tremendo. Pues no hay manera de recuperarse de eso. Claro, hacer abstracción de eso, hacer epoje de eso, ¿no? Es la crítica de un Levinas o de un Rosenzweig al idealismo en este sentido. Y al historicismo también, ¿no? Yo siempre tengo un conflicto con Hegel porque nunca termino de entender esa lógica histórica, ¿no? No tiene ni una cosa. Claro, es que no... Es como agarrarla. No, no realmente no. Es mucho más comprensible que se fichte incluso. Bueno, si esto es todo lo que la conciencia hace, pues yo no sé qué pasará con lo que esté radicalmente fuera de la conciencia. Pero si intentas absolutizar eso, el problema es enorme. Claro, para contar cualquier relato tú irás contándolo siempre con antítesis, test, tesis, antítesis, síntesis. Eso es así, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Levinas también lo dice, o sea. Hemos pasado a través de esta tarde. Esta tarde no es ningún mal. Aunque nos hayamos desviado mucho del tema y todo esto, ¿no? Bueno, pues si hemos superado esto, hemos conseguido asimilar, nos hemos mismizado aún más mediante una alteridad relativa que hemos reducido. Pero no hay manera de narrar algo que no sea de esa manera. Bueno, se puede intentar. Minimalismos radicales o tal. Bueno, vamos a hacer que no haya ese tipo de relatos, que no haya no sé qué. No. Solo con haikus no se vive. Una persona reducida en haiku no, francamente no. Es muy gustoso, pero no se vive. Es decir, que eso, pero eso sería el relato desde el punto de vista de la conciencia. Pero pretender que eso es además lo absoluto, ¿no? Que lo que no es conciencia, pero bueno, larvadamente pueda serlo, ¿no? Tiene que responder siempre a eso. Es lo que resulta una... Lanzar una hipótesis brutal. Lanzar una hipótesis brutal. La fichte, pues sí, se lo entiende. O sea, este es muy peligroso porque cuando te encierras en algo, que eso es lo que es el gnosticismo realmente. Solo hay esto, no hay una exterioridad, no hay una creación, no hay una alteridad, no hay un fuera. Bueno, pues así funcionan las cosas. En mi conciencia más o menos funcionan así. Pasando a través de negaciones sucesivas, de superaciones, de mismificaciones, de tal. Y toda alteridad siempre se mismifica y todo. Pero claro, eso, contada la historia como la cuenta fichte, es terriblemente racional, abrumadoramente claro, dentro de que el libro de fichte sea el más oscuro que he escrito nunca de un filósofo, pero en realidad es clarísimo en el fondo porque la estructura se tiene que repetir continuamente. No la lógica de Hegel, sino la fundamentación de la Businesses' Ley, de la Fundación del 94, de esos libros, es un libro prácticamente insuperable, es terrorífico, pero... Nos hemos ido a las ocho y media, porque se está... Tenemos dos preguntas, ¿y en esa concesión de la acción, qué comprensión se puede tener de la teoría, en la forma en que la firmaba a los antiguos, es decir, como máxima explicatividad, o la quitábamos y ya no tiene ningún papel? Es que los antiguos por eso decían, ese tipo de acción que no tiene ese reflejo fuera, es algo así, es una libertad que solo es lícita, eso queda para Dios. Esa es la noción de la entelequia divina, que no cambia, no lanza fuera nada de sí, y en ese sentido, ese Dios, porque decía muy bien Zubiri en esas lecciones, que es como un momento abstracto del mundo, pues no lo puedes cristianizar de ninguna manera, porque ese Dios es solo la causa final del mundo, pero ese pensamiento es furiosamente antropomórfico y naturamórfico, que puede también tener una forma de actividad del ser humano que no es de los propios, y que sí. antes de estar en esa lección, le decían que era el Jaico, o sea, un Jaico es decir, si hubiese un tipo de conocimiento que es iluminación, pues, a lo mejor sí está en el Jaico. Pero yo creo que ahí se procedió, y que Aristóteles también procede diciendo, ¿cómo eso tiene que ser lo divino? Cuando el hombre contempla lo eterno, sin necesidad ya ni siquiera de ejercer la justicia, porque ya, pues entonces se asimila de alguna manera a lo divino. Es decir, la única actividad que es, por así decir, puramente espiritual... Como lo ven los orientales, es a ver, es decir, cuando ha ocurrido eso, entonces sí empieza a poder tener actividad. Sí. Y la idea... Aquí no, y fue la... El maestro Descartes se basa en eso. No puede haber una idea de ser acto puro que no corresponda a lo que nos pasa cuando entendemos algo. Porque eso es... Sí, pero hay una presentación que no tiene que ver con... Yo, ahí ya... Pero es... Ahí ya estamos hablando del cielo directamente, de que pase cuando no podamos ya actuar, entonces la acción sea solo quien sabe. Bueno, nos hemos quedado más que cortos. No podemos actuar, pero bien. No, y no sé si están hablando de eso, pero acciones de las cuales no tengo noticia ni consecuencia y creo buenas, ¿no? Acciones, acciones... Yo tengo esa... Esa sensación, protosensación de que va por esta vía, pero que no puedo realmente recoger sus frutos, ¿no? No sé... Es de una complicación enorme, porque habría que decir, bueno, pero, por ejemplo, la conciencia moral la tenemos también como una especie de don natural, ¿o no? En ese sentido tendríamos... podríamos... Bueno, sería un regalo que todo hombre recibe, entonces, el maestro interior, para que no tengamos solo maestros exteriores, pero eso es complicadísimo también de exponer, porque se puede tener conciencia moral sin actos que le hayan expresado antes, se puede tener conciencia moral sin conciencia de ella de alguna manera, se puede... Bueno, yo solo quería sugerir como primera de las cuestiones abiertas que ese tema es un tema que a la fenomenología pura en versión Husserl yo creo que prácticamente se le escapa y que es tremendamente fuerte y grave, ¿no? Hay algunos otros que se le escapan también, creo, digo, aquí un poco, pero bueno, ya... Bueno, espero que, como de costumbre, perdonáis que no hayamos llegado donde teníamos mis increíbles y a empezar.